Si tus hombres me quieren matar, que lo hagan, pero yo no voy a bajar el arma. ¿Cuáles hombres, mamá? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡Ya les dije que se fueran! ¡Vóvalos, sáquense! ¡Sáquense! A ver, mamá, ¿qué ching*** tiene que ver el fe en todo esto? ¿Para qué le trae a la conversación? Yo vi que lo iban a matar o algo así. Mamá, se está escuchando. ¿A poco le importa más el feyo que yo? No digas tonterías. Tú sabes que nadie en la vida me ha importado a nadie más que tú y tu hermano. Nadie. Mi ángel. Soy yo. Te quiero pedir perdón. Pásale. Perdón, bonita. No sé qué me pasó. Pero se me cruzaron los cables. No sé por qué embrutecí contigo, hombre. Yo sí sé. Porque estabas borracho. Soy un Casillas. Es mi familia, ching***. Precisamente por eso, Víctor. Tú misma has mantenido vivo el nombre de los Robles. Y hubieras hecho lo mismo a tus hermanos, que dejaran de ser lo que eran. Mis hermanos dejaron de ser lo que eran porque Aurelio así lo decidió. Tú puedes ser lo que quieras, pero si quieres una vida conmigo es en contra de Aurelio porque él no... Porque él no va a entender si ya me dijiste miles de veces. Vamos. Ve, haz la prueba. Ve y dile lo que está pasando entre nosotros para que terminemos en una caja. Mónica. Ya no quiero que hablamos de esto. Déjamelo a mí. Y cuando regrese vas a ver que todo va a estar bien. Si te vas por esa puerta sin responderme, no me vas a volver a ver, Víctor. ¿Será que nos podemos acercar? Don Feyo, por favor, siga. Gracias, Javier. Póngate las pilas ahí con eso. Sácales algo. Don Feyo, la verdad que no soy buena para disimular. No me gusta que tenga tantos hombres. ¿Por qué? Pues porque así son las cosas, mija. Porque el Aurelio también va a venir bien protegidito. ¿O qué? El señor es tu acompañante de ocasión. Javier es el estratega militar de los Casillas. ¿O qué no, mi super Javi? ¿Por qué mejor no platicamos y me dices cuántos hombres tienes apostados en los alrededores? Yo te puedo entregar al maldito del Chema Venegas. ¿Te interesa? Por supuesto que quiero atraparlo. Pero el tema es a cambio de qué. Cuando termines tus pendientes, ve a casa de mi abuela. Acuérdate, por la parte de atrás. Es ahora, Rivero. Vitamina. Patrón. Tráeme agua. Sí. Puta, si así estás tú, tío. Le pregunto cómo va a estar la abuela. Me preocupa. Últimamente he estado como loca. Ahora resulta que se quiere llevar al Carlitos a Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ella, tío? La verdad no sé bien qué vamos a hacer con ella. La señora se está poniendo medio peligrosa. ¿Peligrosa? Pues sí. Uno va armando por acá cosas y ella desarmándolas por allá hasta acá. ¿Pero qué tienes en mente, tío? Por más es familia, es mi abuela, es tu mamá. Pues sí. Pero eso no le quita lo loca. Ella trae... El demonio en la sangre. De ahí sacamos toda la locura de nosotros. Y a los locos hay que controlarlos. A mí no me vas a venir con el cómo sufres. Porque si alguien ha pagado las consecuencias de ser hija de Aurelio Casillas y esposa de Chema Venega, soy yo. Así que no me vengas con ching*** de que por eso te drogas. Ay, ya, Rutila, ya. ¿A qué vienes? ¿A embarrarme tu amargura o a consolarme, eh? Vengo a decirte que aquí estoy para ti, Luzma. Pero que no te va a servir de nada hacerte la víctima. Y si por ser hija de quien eres te vas a volver drogadicta, entonces también mete preparando para morirte de sobredosis en unos años, ¿eh? Pues no me suena tan mal, ¿eh? Ya llegó tu visita, Rutila. Yo sé que te va a cambiar la vida. Lo hemos terminado, Luzma. Vamos a seguir hablando, a ver si me repites la p*** que me acabas de decir. ¡Ey! Ven. ¿Cómo que estás viviendo con el Chema, Rutila? Entonces todo este tiempo que has estado conmigo, después de verme, terminas en la cama del Chema Venegas. No hay un día en mi vida que no me arrepienta de haberme embarazado de él. Me amenaza con quitarme a mi hijo, lo usa de rehén. Me golpea, me somete, me humilla. Pero el cártel del Chema Venegas siempre ha estado enfrentado al cártel de tu padre, car... ¿Cómo terminaste revolcándote con él? No tiene ningún sentido, no tiene lógica, Rutila, por Dios. Es una escuincla. Mi mamá acababa de fallecer y yo me quería vengar de mi papá porque lo odiaba. ¿Cómo? ¿Metiéndote con el Chema? ¿Por qué le tenía que dar donde más le doliera? Ya viste cómo terminó todo. Claro. Claro, soy un imbécil. Todo este tiempo me he estado metiendo con la mujer, el criminal que más he estado buscando. Soy un imbécil, soy un imbécil. ¿Te estás escuchando? ¿Me utilizaste, Rutila? ¿Te estás escuchando? ¿Me utilizaste? Tú, 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 estamos hablando de mi chingada madre. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Entiende que me estoy arriesgando por el chingada. Entiendelo. Te estoy pidiendo ayuda. Este hijo de la fregada es capaz de matar a mi hijo. Y mientras mi hijo siga viviendo en su casa, yo me voy a tener que seguir revolcando con él y aguantando sus golpes. Si por mí fuera, Rodrigo, lo mataría con mis propias manos. Esa de rojo. ¿Qué pasó, mi reina? No me vas a recibir como me merezco. Un besito o algo, ¿no? Estás muy seca. No te voy a dar un carnet, Aurelio. Ya veo que quieren convertir esto en una carnicería. Aparte, el señor aquí presente no me deja ir. ¿El señor? Pues al que le tienes que pedir permisos a mí. Y si no quieres que te salpiquemos de sangre, pues vete abriendo a la monda, mi hijita. Porque, pues, a eso venimos, ¿no, fello? A partirnos la madre. Sigue siendo un chamaco, Aurelio. ¿Qué necesidad a estas alturas tienes de entrar tratando de mostrar que eres alguien? Pero la verdad me decepcionaste. Yo pensé que ibas a entrar echando bala. Yo también pensé que iba a entrar echando bala. Nada más aquí la esperanza me convenció de que no. Pues quiero saber qué te traes, fello. ¿Para qué ching*** te quieres salir al negocio? Si la fiesta va tan bien. Si quieres hablar de negocios. Vamos a hablar tú y yo solos. Arre. Terminado. Pues espero que se pueda resolver de la mejor manera. podríamos matarlo, pero solo si se resiste. Primero tenemos que capturarlo. No, no, no. No estás entendiendo. Si el plan falla, él va a desaparecer conmigo o peor, lo va a matar. Entonces tienes que confiar plenamente en mí, Rutila. ¿Sí? Si me das la información correcta, yo te juro que lo voy a atrapar. tengo todos los recursos del ejército para... para joder a ese malnacido. Dime, ¿qué tengo que hacer? Trabajarás para mí. Vas a hacer una bitácora de todos sus hábitos. Quiero que averigües con cuántos hombres cuenta, con cuántos cinturones de seguridad se mueve, todo, absolutamente todo, Rutila, hasta que encontremos el momento oportuno para atraparlo. ¿Sí? Solamente te voy a pedir que no sea cuando mi hijo esté cerca, por favor. Eso puedes estar completamente aseguro. Tú has sido un chivato de la DEA desde que te soltaron de la cárcel y todavía sigues siendo su informante. A ver, ya estuvo bueno, feyo, ya estuvo bueno. Estoy hasta la madre tus comentarios y tus p... gritos. vamos a dejar las cosas de este tamaño, ¿quieres? Vamos a dejar que la esperanza se encargue de todos los negocios. Tú me vendes tu parte y cada quien a lo suyo, pero nada más te dejo algo bien claro, feyo. La próxima vez que nos veamos va a ser para partirnos la madre. Sea. Hasta aquí lo dejamos. Arran. Mira, pues, no nos han presentado, pero a mí sí me gustaría saber quién es mi distinguido compañero de desgracia. Y también quiero saber por qué está gozando de tantos privilegios. yo también quería conocerlo marcado. Inclusive, ya había pedido que nos presentaran, pero veo que se adelantó. Soy Ramiro Silva de la Garza, primo del expresidente y tengo los privilegios que tengo porque sigo siendo uno de los dueños de este país. Mi tío nunca me daría la espalda. No a mí, soy su sobrino, su p... mano derecha. ¿Ah, no? ¿Y quién crees que le dio el pitazo a la policía el día que murieron Isabel y tus hijos? Ese ataque lo organizó Aurelio. Oye, mi amor, ¿y por qué no te vienes a vivir aquí conmigo? Yo creo que si era lo mejor para mí, para ti y hasta para Luzma. Eso suena así como propuesta de matrimonio, Aurelio. ¿No? Yo que tú me la pienso dos veces, espérense. A no ser que te quieras quedar viuda. No me gustó para nada tu pinche comentario. Además, me vas a espantar aquí a la señorita. Déjanos solos, morra. Sí, déjanos solos. Que te lleven tus cosas hasta el cuarto y ahí nos vemos. Espérame, nos vamos a ir ahorita con mis hijas. Nada más arreglo este pedo. ahora sí, Víctor. ¿Qué chingas traes por esos comentarios? Pues que ya se acabaron tus mentiras. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles mentiras? ¿De qué estás hablando, hombre? Quiero escuchar tu versión. Quiero saber cómo y por qué chingas ordenaste el ataque donde me mataron a la chabela. Eres muy buen jugador. Lástima que no compartimos infortunio desde antes, Marcado. Hubiera sido menos larga la espera. Muy bien. Muy bien. ¡Ya! Ya estuvo bueno, papá. ¿Que te enloqueciste o qué? ¡Suéltalo! ¡No, que no! Este p... cuinque me llamó un traidor, un soplón y a mí nadie me llama así, cabrón. ¿Me escuchaste? Todo lo que yo he hecho por la familia. Mantenerlos, cuidarlos. Y mira cómo chingados me pagan. Date cuenta, cabrón. ¿Quién es el jefe aquí? ¡Yo! ¿Quién te levantó? ¿Quién te hizo el hombre más poderoso ahorita de México? ¡Yo, cabrón! ¡Y así me pagas! ¿Vos le he malagradecido? Les agradezco muchísimo su confianza. Y créanme que Luciana va a quedar en las mejores manos. ¿Y ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar? A donde sea necesario. Si es necesario internarla y se hace bajo la más estricta confidencialidad, adelante. A ver, ¿y si es verdad que él está con tu exmujer? ¿Qué vas a hacer? O mejor dicho, ¿qué le vas a hacer a la Mónica? Esa desgraciada no debió haberse cogido al Víctor. Me la va a pagar. Gracias.